Last Control Display Cuando estoy a sola, siempre y malvido Vuelve, te necesito Vuelve, te lo ruego, no es un capricho Vuelve, que sin ti soy nada Me hace baño a abrazar tu almohada Destacándose Gilmer el Salsero Quiero acompañarte a tomar el café Cada mañana, como hacíamos ayer No llaste sin razón, me partiste en dos El corazón, ahora triste vivo yo Vuelve, te necesito Vuelve, te lo ruego, no es un capricho Vuelve, que sin ti soy nada Me hace daño a abrazar tu almohada Vuelve, te necesito Vuelve, te lo ruego, no es un capricho Vuelve, que sin ti soy nada Me hace daño a abrazar tu almohada No sé cómo puedes evitar el abrazarte No sé cómo puedes evitar el entregarte Como si tuvieras miedo Que al entregarte a mí Perderías el control Y el dominio sobre ti Yo no sé cómo puedes luchar Contra el fuego que hay en ti Si yo estoy que no puedo aguantar Mis ganas de amarte hasta el fin Si me quieres te lo pido No me hagas más sufrir No me invites a otros brazos Pues te quiero solo a ti Olvídate de todo Y déjate tu cuerpo Me diga todo aquello Que nunca serías capaz de decir No importa lo que digas No importa lo que pienses Pues sé que dentro de ti Hay una mujer loca esperando por mí Esta mañana estás aquí Llevas puesto mi pijama Tengo que decirte que Estás tan guapa Y que me gustas más que ayer Cuando te vi Con mis amigos en no sé qué bar Y después jugar a conquistarte De marcha por Madrid Hasta que se hizo el día No te despiertes todavía Estás muy bien así Te has levantado Y nos echamos unas risas Seguro que ahora tienes hambre Seguro que quieres desayunar Sin prisas un café Lo acabo de hacer Aún está caliente La noche está ahí al frente Y no te vayas Y no te vayas Que tenemos todavía Por delante todo el día No sé tú pero yo No cambiaría Este día de amor por nada Mis pasos no nos caben ya Debajo de la nada Es nuestro cuento de hadas Y tú eres la princesa De la boca de fresa Que quema cuando besa Mi cuerpo está callada Ay niña mía Tenemos todo el día Y tú eres la princesa De la boca de fresa Que quema cuando besa Y cuando está callada Lost Control El display que se impone Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien por qué Tú querrás decirme Que he cambiado mucho Que el amor se acaba Y quiero terminar Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti Como soportar la vida entera Ya sin ti Te quiero, te quiero Te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Me rompiste el corazón No dejaste casi nada Me quitaste la ilusión Te llevaste mi esperanza Voy buscando por ahí En los cajones de la casa Para ver si un día al fin Nos miramos a la cara Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irte a buscar Amor, amor Dime dónde estás Amor, amor Regresa ya Na, 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 na Solo una foto tuya Necesito y nada más Necesito y nada más Para irme a la calle Para irte a buscar Amor, amor Dime dónde estás Na, 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 na Amor, amor Regresa ya Regresa ya Na, 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 na Amor, amor ¿De dónde estás? Amor, amor Regresa ya Regresa ya Regresa ya Hasta el sentido pierdo Solo tengo tus recuerdos Amor, amor Tu te llevaste mi esperanza El corazón y la vida Regresa ya Solo espero de ti Que regreses enseguida Regresa ya